Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo Y es que el debate está apasionante, está nuestro querido Juan Diego y Alicia debatiendo durante toda la publicidad Si ha habido pucherazo o no ha habido pucherazo Le invitamos otro día a que hagan un debate largo y tendido Queda aquí apuntado, ¿no? El señor Araujo también tiene argumentos sólidos Pues ahora va a entrar el señor Araujo, pero antes quiero leer esta noticia Dice, indignación en el CNI tras la humillación de Moncloa y la apuñalada de Sánchez Dice, la desclasificación de documentos confidenciales el pasado martes En vísperas de la declaración de las jefas de inteligencia acosada por el independentismo Desata todas las alarmas en la casa Abandonada a los pies de los caballos por el gobierno La próxima semana la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban Tiene una cita como imputada ante un juez Un hecho inédito desde los convulsos tiempos de aquellos escándalos socialistas Ochenteros de las escuchas ilegales del CSIS de Emiliano Alonso Manglano En octubre Esquerra Republicana confirmó que tiene el CNI en su punto de mira Y sus dirigentes advirtieron que la amnistía no era suficiente Sino que exigían sacar a la luz los papeles de los servicios de inteligencia Ahora Sánchez vuelve a ceder y a provocar un daño de costosísima reparación Increíble amigos, es que está destrozando todas las instituciones Y está poniendo todo al servicio del partido Al servicio de seguir en el poder y al servicio de los enemigos de España Señor Magán, esto es increíble, ¿no? Sí, pero es una cosa más grave, vuelvo a repetirte Que no nos debemos de sorprender para nada Está permanentemente llevando además esta actuación Hasta límites insospechados por el resultado del 23 de julio Es decir, los españoles votamos lo que votamos Y desafortunadamente salió lo que salió de este gobierno Y consecuentemente lo que nos parecía imposible en la anterior legislatura Cuando nos sorprendieron con actuaciones inenarrables Y estábamos escándalo tras escándalo Al comienzo de esta nueva legislatura Estamos traspasando o están traspasando el gobierno Todas las líneas rojas Por eso tenemos que ser más fuertes que nunca Por eso tenemos que ser más optimistas que nunca Por eso tenemos que hacer barricadas Para intentar derribar el muro que él quiere construir Con programas como este, Jesús Ángel Y consecuentemente hacer un llamamiento a la ciudadanía Para que responda a cada uno en su nivel En su área de influencia Ante estos desatinos que nos están llevando a una situación muy complicada Pues vamos a conectar con don Gabriel Araujo Que está al otro lado de Sky Buenas noches don Gabriel ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches amigos Un saludo Ahora vamos con el tema de Colombia ¿Qué opina usted de que una directora de los servicios secretos españoles La haya dejado directamente la ministra de defensa Y el señor Sánchez al pie de los caballos De un partido que ha dado un golpe de estado Como es Esquerra Republicana ¿En qué situación quedan los servicios secretos españoles? En vez de ser los servicios secretos españoles A servicio de la nación Parecen los servicios secretos al servicio de un partido totalitario Como es el de Pedro Sánchez Bueno, esta era la cabeza de Turco Paz Esteban Recordemos que fue la cabeza que entregó Sánchez A requerimiento de los partidos independentistas Cuando se descubrió el caso de Pegasus Esto nuevamente se reabrió hace dos meses En este juzgado de Barcelona Y bueno, es lo que pasa cuando se tiene a alguien como cabeza de Turco Realmente se entrega, se deja a los pies de los caballos Y es lamentablemente otra de las traiciones de este gobierno A las altas instituciones que tienen que estar protegidas especialmente Sobre todo por el valor estratégico que tiene el CNI Y esta falta, digamos, de lealtad con sus subalternos Realmente compromete muchísimo los servicios secretos españoles Que ya están siendo bastante denostados Vamos con otra noticia que le voy a leer Que dicen que detienen en Colombia a uno de los implicados En el intento de asesinato de Vidal Cuadras ¿Qué ha sucedido exactamente? Este señor, digamos, ¿qué parte formaba en el plan del intento de asesinato? Bueno, ahora mismo están los medios divididos en dos Unos dicen que está implicado en el atentado Y otro que es uno de los autores Así que en este momento le relato ABC, La Razón, Antena 3, El Periódico y Libertad Digital Dicen que es un colaborador y OK Diario Cuatro, el Diario Vasco y demás Pues dicen que es uno de los autores Así que bueno, y Onda Cero también dice que es uno de los autores En definitiva, lo que ha ocurrido esto Que se ha detenido en la noche de ayer En Colombia, en el paso fronterizo de Villa del Rosario Esta persona quería entrar de manera furtiva Es decir, no a través del control fronterizo Porque es un señor requerido Tiene cuatro requerimientos por terrorismo Entonces, bueno, se trata de Greg Oliver Higuera De nacionalidad venezolana Que quería entrar, como digo, de manera furtiva a Colombia Fue detenido en la frontera Y entregado a la policía colombiana Que en la mañana de hoy, a las 7 de la mañana Hora de Colombia, publicó ese tweet Y era la 1 de la tarde, hora española Por esas 6 horas de diferencia Y durante esta tarde, pues Se profundizaron esas investigaciones Siendo ya el cuarto detenido O sea, estaba intentando entrar a Colombia o a Venezuela No, estaba intentando entrar a Colombia Desde Venezuela Exacto, él es de Venezuela, efectivamente Entonces, estaba intentando entrar a Colombia Porque él sabía precisamente que estaba con este requerimiento La pregunta es, Jesús ¿Cómo es posible? Si esta persona, por delitos de terrorismo Haya tenido sus requerimientos Y si estuvo en España ¿Cómo es posible que haya podido viajar Con total anonimato? Es decir, ¿cómo ha viajado esta persona? ¿Quién le ha ayudado a escapar de España? Porque recordemos Una cosa muy importante Las investigaciones policiales apuntan Que se han gastado más de un millón de euros Se ha pagado por este atentado Más de un millón de euros Eso es muchísimo dinero Estamos hablando de personas Que realmente no tienen Un, bueno, unos emolumentos demasiado elevados Y presumiblemente Se ha tenido que comprar muchas voluntades Y muchas personas importantes Que hayan facilitado La escapada de esta persona Esa es la gran pregunta Y ahora creo que sí Estaríamos, Jesús Ángel En la pista correcta Que no nos despisten Con lo del ciudadano francés de Túnez Con Marruecos Con Irán y demás Este señor Es de procedencia venezolana Un Estado capaz De introducir en España 12 maletas Con contenido desconocido Sin ningún problema También A través de una funcional del gobierno Requerida por la justicia Delcy Rodríguez Así que ahora sí Que estaríamos, digamos En la pista correcta Me parece a mí, ¿no? Voy a hacerle una Voy a poner una serie de premisas Encima de la mesa Venezuela Tiene un embajador Que es el señor Zapatero ¿Empieza usted a creer Que ese intento de asesinato Tenía un fin político? Bueno, un fin político Tenía porque es un político Al que atentaron Y realmente una persona Muy importante En la lucha Contra el secesionismo catalán Una figura clave Que esa misma mañana La ha atentado Además Criticó con dureza Esos acuerdos Entre el PSOE y Junts Así que Evidentemente Una connotación política Debe tener Porque además Algunas facciones De secesionistas De Cataluña Los jóvenes De Junts Se alegraron De este atentado Y decían que esta Era la manera correcta De luchar contra el fascismo Así que Y por otra parte Tenemos a Puigdemont A Marta Rovira Y a muchos otros También imputados Por terrorismo Así que Bueno Más o menos Las piezas Empiezan a encajar Esta vía Es importantísima Que se deporte Inmediatamente A esta persona Que vuelve A territorio español Se pregunte además Realmente Por su verdadera implicación Y sobre todo Que para mí Es la gran interrogante Cómo es posible Que se haya podido Mover con total libertad ¿Quién le ha ayudado A abandonar Territorio español Después de haber Perpetrado O por lo menos Colaborado con este atentado Haber cruzado el océano Incluso Se puede valorar Que se haya Atravesado otros países Y esto es muy muy importante La investigación ¿Quién le ha ayudado Desde España? ¿Quién le ha ayudado Desde España? Después de que la policía Decía que el posible sicario Estaba en Portugal O en Francia Y después de que La propia policía Estaba diciendo Que había policía Que estaba saboteando La investigación Entonces Claro La pregunta del millón Dice usted ¿Quién la podía ayudar? Por si Está Por un lado Hay una parte de la policía Que quiere ocultar El asesinato El intento de asesinato Por otra Otra que lo está denunciando Y por otra Una muy clara Es que el gobierno No sabe No contesta Y no quiere saber La verdad de esto Claro Es que el razonamiento Que hacemos Es ese Que es muchísimo dinero Más de un millón de euros Que han pagado Por este atentado Y como digo Han tenido que comprar Voluntades De muchas personas Importantes Es decir Que hay gente Muy muy importante Implicada En este atentado De Alcuadras Con el poder Suficiente Como para ejercer Ese poder De boicot Desde dentro Mismo De la policía Nacional Y al mismo tiempo Mover esos hilos Para ayudar En la fuga De este detenido Y muy posiblemente También Del otro Del otro buscado Del ciudadano francés De procedencia tunecina Que también Misteriosamente Ha desaparecido De España Es decir Que muy probablemente Haya personas Muy muy importantes Implicadas En este atentado ¿Usted cree Que al final Sabremos la verdad? Que el gobierno Quiere saber la verdad? Bueno A ver Las investigaciones Por lo menos Esto lo hemos sabido Gracias al trabajo De la policía colombiana Que ha dado Con esta persona Vigilado su frontera Y efectivamente Ha podido capturar A esta persona Y evidentemente Cuando se ve Que tiene esta requisitoria Lógicamente Bueno Emite esa alerta Y hemos podido saber Efectivamente Que esta persona Está involucrada En el atentado ¿No? Así que Vamos a necesitar Yo creo Ayuda externa ¿No? Para variar En este caso Esperemos que Como digo Se pueda Deportar A esta persona No sé realmente Las otras causas Que tiene abierta Este 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 delincuente A ver No sé Porque Está La requisitoria Es por otros Atentados Terrorismo Está Está por terrorismo No por sicariato Sino por terrorismo Así que Vemos A ver Que otras implicaciones Tiene con los demás países Y nos pondremos A la cola A esperar Para que también Pueda ser Interrogado Por las autoridades Españolas ¿No? Pues señor Araujo Como siempre Un placer tenerle aquí Recibo un gran abrazo Muy amable Un fuerte abrazo Para todos Buenas noches Doña Alicia ¿Qué opina usted De todo esto? La verdad que Hay muchísimas aristas En este atentado Un atentado Que se produce Justo el día Donde Sánchez Y Puigdemont Pues anuncian A la opinión pública Que han llegado a un acuerdo Por el tema de la amnistía Un señor Vidal Cuadras Que era Pues directamente El látigo Del independentismo Una persona muy importante Aunque ya estaba Un poquito retirada De la política Entrego Vicepresidente Del Parlamento Europeo Presidente Del Partido Popular En Cataluña Fundador de Vox Y aquí Hemos visto Pues que Ha habido Una guerra interna Desde la propia policía Y ahora Nos salen Con este terrorista Que ha pasado Todos los controles Todos los controles Fronterizos Como Pedro Por su casa Por España Como dice Como dice el señor Alonjo Para pasar esos controles Necesitas ayuda Para salir Necesitas ayuda Y no precisamente De un amigo O de una amiga Sino ayuda Oficial Para tener Tu pasaporte Pasar el control De pasaporte El billete Etcétera Etcétera ¿Qué opina usted De todo esto? Pues que Opino que es muy raro No me atrevo A sacar conclusiones Pero lo que sí que es verdad Es que parece ser Que Vidal Cuadras Iba a hablar En las sedes De aquí de España En el Parlamento Europeo Sobre el tema Y que desde luego Causa enorme sorpresa Que cuando Va y mandan Una navajita Bueno Abrimos telediarios Con la navajita Que habían mandado No me acuerdo a quién Y luego cuando le mandaron A Pablo Iglesias A la señora Maroto Sí O sea a la señora Maroto Cuando le mandaron A Pablo Iglesias Unas balas Que milagrosamente Habían podido pasar Los controles De las máquinas En fin Tuvimos telediarios Que parecía aquello Y sin embargo Le disparan en la cara Que es en la cabeza A un político Y bueno Y no se dijo Absolutamente nada Que es otra de las cosas También que llama la atención Entonces que si el gobierno Quiere saber la verdad Sobre esto En absoluto Lo sorprendente Es Bueno Alvise Pérez Ya había Ya había sacado En sus redes Había señalado A este A este venezolano Decía que venía La cosa desde Venezuela Que se había pagado El millón de euros Es decir Aquí Salvo que Vidal Cuadras Tuviera Unos asuntos turbios De otro De otro nivel Que no creo La realidad Es que esto Tiene un aspecto Muy político No sé cuál es la razón De elegirle a él No lo sé Pero lo que sí que es verdad Es que lo normal Hubiera sido Que ante un atentado A un político A un expolítico español Pero una persona De la relevancia De Vidal Cuadras Se hubiera dado más Más bombo al tema Y se hubiera hablado Más del tema Pero vamos Ha sido A un piquito Y un intento de asesinato Claro Es todo ridículo Y además todo da Muy mala espina Esa es la verdad O sea Bueno Y por algún apunte Solamente Al margen De que comparto Gran parte De las reflexiones Que ha hecho A pesar De no incluir El listado De Loguropola Como a los más buscados Parece ser Que A pesar del empeño Del gobierno Para no incluir A nadie relacionado A nadie relacionado Con el intento De asesinato De Vidal Cuadras Parece ser Que afortunadamente Se ha detenido Uno de los autores materiales Según se apunta En las investigaciones preliminarias Es que no quiso El gobierno Meter Al presunto Sospechoso En la lista Más buscada De Europol Sí Pero bueno Al margen de eso No sabemos La actuación Realmente De la policía Esto es una buena noticia Es una gran noticia Porque da pie A que pueda despejarse De verdad Quien es El causante O el Digamos un poco El protagonista Intelectual Del atentado A Vidal Cuadras Vidal Cuadras Creo recordar Que en el momento Del atentado Poco tiempo después Vamos Horas después El mismo anunció O dijo Que la pista iraní Era lo que Más probablemente Había ocasionado Ese terrible atentado Y por otra parte Yo creo que Los medios de comunicación En este caso En concreto Han sido Muy Pacatos Porque no Es verdad Que un intento De asesinato Que no se producía De un político Que no se producía En este país Decía muchísimo tiempo Muchísimos años Desde la desaparición Afortunadamente de ETA No le han dado La importancia Que tenía que tener Y en un mundo Tan interconectado En donde tú puedes Coger un billete De aquí Irte A las antípodas A Australia A Chile A donde sea Con bastante facilidad Y en donde Los controles No son tan Rigurosos Como deberían de ser O como lo hubieran sido Hace años Yo creo que Es muy fácil Salir De este De este país Y aparecer allí Y en definitiva Vuelvo a repetir Lo que decía al principio Es una gran noticia Porque se la ha detenido Y la buena labor De la policía Hará Que sigamos Descubriendo Quien realmente Atentó Contra el señor Vidal Cuadras Pues amigos Vamos a continuar Porque atención A esta noticia Dice El mensaje totalitario De Sánchez Con Bill En Gaze Con un mundo Más sano Y limpio Dice la noticia Que desde primera hora De la mañana Sánchez No ha parado En Davos Moncloa Sacaba pecho De su apretada agenda De citas Por ejemplo Con el consejero delegado De Siemens O de Fujitsu La cuenta oficial De presidente del gobierno Hacía lo propio En Twitter Fotos de Sánchez Con todos los asistentes A pretones de manos Logros pocos concretos Palabras vacías Sin embargo Uno de los mensajes De Sánchez En esta red social Llamaba mucho la atención El de su encuentro Con Bill Gaze Fructífero Encuentro con Bill Gaze En Davos Aplaudido Sánchez Según su agenda La cita comenzaba A las 10.20 Y ahí terminaba A las 11.10 Sánchez Era entrevistado En el programa De Bloomberg Por lo que la reunión Habría durado Menos de una hora Sorprendentemente Y debido a que No es un área En el que Sánchez Tenga algún tipo De relevancia De autoridad El asunto De la salud global Ha sido uno De los temas Sobre los que Ha girado la conversación Con el fundador De Microsoft Tal y como Ha contado El propio líder Del partido socialista Obrero español Con el estilo Totalitario Que le caracteriza A Sánchez Pretende Cambiar el mundo Esta vez Con el compromiso Con la fundación Gaze Que dirige junto A su mujer Melinda Para impulsar La transición verde La transformación Que nos permita Construir un mundo Más sano Limpio Justo Y por supuesto Lo hará A costa A que no lo saben ustedes A costa de quien A costa De su dinero Señora Rubio Que opina usted De De que claro Todo lo que prometen Todo lo que van a hacer Es a costa Del dinero Y de empobrecernos Hombre claro Vamos a ver Toda esta agenda De la falsa salvación Y del mundo Más sano y limpio Nos va a costar La torta a un pan Y vamos a una A un empobrecimiento brutal Va a ser con nuestro dinero Va a ser con nuestro bienestar Va a ser con nuestro desarrollo Vamos a pasar A un subdesarrollo absoluto Va a ser a costa Del sector primario Va a ser a costa Del sector secundario Y va a ser Pues eso A costa de subirnos impuestos Y hacernos la vida imposible Este señor Elvir Gates Es un auténtico Peligro público Financiador De muchísimas De las agencias De la De la De la ONU Y muy especialmente De la Organización Mundial De la Salud Del que es El primer Y el segundo Donante Privado Más importante Con la fundación Billy Medina Gates Y con la fundación Gavi De vacunas Para mí es el responsable De muchísimas De las cosas Que hemos tenido Que padecer A través de la Organización Mundial De la Salud En estos años De pandemia Doña Alicia Sobre todo Sánchez No va a llegar al poder Lo primero que recibe Al señor Sonos Luego la relación Especial Con el señor Bill Gates Al final Sánchez Que siempre dice Que está A favor de los pobres Siempre está Con las élites O sea Al final A la gente No le importa nada Vamos a ver En general El Partido Socialista Hace muchísimos años Que no tiene el menor interés En los pobres Bueno Si los quiere mucho Porque efectivamente Fabrica pobres Nos empobrece a todos Se está cargando La clase media Y desde luego La clase popular La clase más pobre Se empobrecerá mucho más Pero es que además Este señor Concretamente No solo el Partido Socialista Este señor está aquí Para lo que está Es un esbirro de las élites Por eso digo Que poco podemos esperar ¿Por qué? Porque está aquí Para hacer estas cosas Y las hace con total Y absoluto desparpajo Porque sabe Sabe Que está muy bien Respaldado por esta gente No nos engañemos O sea Quiere decir Que es que además Blanco y Botella Si es que nos lo demuestran Continuamente Pues lamentablemente Pues no podemos esperar Nada bueno Porque además Porque además El señor Es un auténtico peligro público En Davos Esto es lo que se da Reuniones con este tipo De gente En Davos Se reúnen las élites No se reúne El portero de mi casa Ni se reúne El vecino Del quinto pincho Es decir Se reúnen Evidentemente Las élites Y a nuestro presidente Gobierno Le gusta mucho Estar lógicamente Codearse con ellas Porque él se considera También lógicamente Siendo presidente De uno de los países Más importantes del mundo Élite también Yo lo que Yo me quedo Tranquilo Pensando que Menos mal que la señora Que Alicia Es una optimista Informada Y una pesimista Porque yo voy a salir Llorando de este programa Porque es un desastre Todo lo que nos ocurre Y todo lo que está A nuestro alrededor Yo no lloro Voy a salir con una Una depresión tremenda Yo confío En la fuerza En la capacidad De los españoles No se preocupe Don Luis Que le damos un tentempil Eso me gusta Esa botellita Esa botellita Para levantar un poco El ánimo Primero le damos Un poco de cazalla Y luego la botellita Y luego la botellita Exactamente Para levantarme el ánimo Pero en definitiva Lo que sí me preocupa Es que todo este tipo De cosas Este tipo de reuniones Que tiene nuestro presidente Con las élites Que él se vuelve A considerar élite Lo cuesta de dinero Quiero decir Que yo no sé cuánto Le ha dado A la fundación De la señora Gapes Pero hablaban De una cifra importante Y supongo Que se la dará De una manera directa O indirectamente Davos Es un centro De interés Y de atención Ahí pasa muchas cosas Y hoy hemos abrido Una pregunta ¿Usted abriría un negocio Con Bill Gates? ¿Se fiaría de él? Yo personalmente Me fascina Me fascina Es que Yo creo que Es La cultura judeocristiana La nuestra De este país Y tal Pone en duda Pone muchas veces en duda A la gente Que ha llegado A la cima A mí me fascinaría Simplemente Conocerle Conocerle realmente Aunque luego fuera Un blub Aunque fuera Un caradura Aunque fuera Un impostor Pero La fascinación De llegar a la cumbre No la podemos poner O sea No podemos poner A todo el mundo Ese refrán Que dice Que la curiosidad Puedo con el gato Bueno Me considero gato Porque soy madrileño Pero me considero Bueno Por la idiosincrasia También O sea Por un poco Por el ADN Que tenemos La gente Que nos dedicamos A este negocio Al periodismo Que a mí me fascinaría Entenderle Que las Elites luciferinas A usted no dan miedo No Me parece una exageración Este mundo Tenemos la suficiente capacidad Los seres humanos Y hemos vivido Momentos muy difíciles Pero es que lo hemos vivido A través de la historia De la humanidad No solamente en este siglo Es decir Hemos tenido Desafortunadamente Una pandemia terrible Hemos tenido Una crisis económica Tremenda Y hemos salido adelante Afortunadamente En un plazo de tiempo Muchísimo más corto Que en otros periodos Pero es que el siglo pasado Hubo generaciones Tu generación Si nosotros hubiéramos nacido En el año A principios del siglo Nosotros hubiéramos tenido Dos guerras mundiales Que padecer Y que estar Gestionando Quiero decir Que la La humanidad Siempre ha tenido Retos Que parecían imposibles De superar Y afortunadamente Los han superado Muy rápido Para terminar este tema No nada Que a mí Bill Gates No me fascina En absoluto Simplemente Es el heredero De muchísimo dinero ¿Usted sería hacer la compra Con Bill Gates? ¿Hacer la compra? No, no iría con Bill Gates A ningún lado La verdad Eso sí Hombre Negocios Supongo Que si me dejara ganar dinero Me dejaría ganar muchísimo dinero Porque está forrado ¿Qué contradicciónes? ¿Qué contradicciones tiene Salicia? O sea Que se dejaría usted Comprar por el movimiento luciferino No, no, no No me dejaría de ninguna manera Quiero decir Que si fuera por ganar dinero Que ahí sí me fiaría Ir a la compra No sé Pero que no me voy a No me voy a hacer Sociedad de Bill Gates Solo saber Solo decir Que Bill Gates Tiene Pertenece a una familia Muy multimillonaria Que su padre Era uno de los eugenistas Que ha estado metido En todos los temas Que nos han hecho La vida imposible Desde hace un siglo Y que la historia Esa que nos cuentan De que estaba con un amigo En una especie Como de garaje Y que descubrieron Cómo hacer ordenadores Y eso Entonces es un cuento Chino chinísimo Y además la idea Se la robó a otro Pues un día hablaremos de ello Vamos a conectar Con nuestro querido Nayib Guzman Que nos trae Amigos Las opiniones Las opiniones De todos ustedes Tanto del Whatsapp Como el chat De Youtube Adelante Nayib Cuéntanos ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches Para ti Y para todos vosotros Comenzamos desde ya A leer esos comentarios Que nos hacéis llegar A través de la plataforma 2.0 Y en Youtube Vosotros en Plató Jesús Habéis hablado en principio Sobre el tema De la amnistía Al parecer es uno De los temas Más relevantes O uno de los puntos Más comentados En los mensajes Que nos hacéis llegar A través de Youtube Comenzamos con Kafkiano Él comenta lo siguiente La amnistía Es una cortina De humo También Félix Qué vergüenza De país Nadie queda arrestado Hagan lo que hagan Marta por otro lado Comenta Oremos por España Porque la ley De amnistía Se quebrante Y la democracia Perdure para siempre Este tema Me hace formularte Una pregunta Jesús Y es la siguiente Evidentemente Hay un miedo En la sociedad Ante este tema Es posible Que más adelante Se vislumbre Una posible Un efecto El cual pueda Generar Más tranquilidad En todos Los españoles Ante este tema De la amnistía Pues Por supuesto Yo pienso Que España Pasó por momentos Muy difíciles Que a pesar De esta situación Se vivió En 1808 Y peor Nos enfrentamos Al hombre más poderoso Del mundo Y al final Vencimos Es cierto Que al mismo Sánchez No tiene Todas sus cartas A su favor Pero Lógicamente No hay que dejarle Ni un centímetro Porque Si a Sánchez Le dejamos un centímetro No la clava Pero bien clavada Y creo que la gente Tiene que resistir Porque si resistimos Al final Vamos a vencer Y le vamos a vencer Por goleada Y eso lo tengo muy claro Nadine Así es Jesús Bueno pasamos ahora A los mensajes En el Whatsapp Porque el tema Sigue dando de que hablar Pablo comenta Cobardías de España Jueces corruptos Para mí Sánchez a la cárcel También Un tema muy polémico Y comentado también Anteriormente en el programa Referente a la economía Del país La archicomunista Díaz Quiere controlar El sueldo De los directivos De la empresa privada Por otro lado Jesús Este tema Hay que tocarlo Y hay que responder Esta pregunta Los españoles Realmente queremos A este país Los votantes Del PSOE Realmente les da igual Lo que su partido Haga al país Esta pregunta Quiero ligarla Referente a lo que se comenta En los diferentes medios De comunicación Es posible Que las casas De comunicación Puedan tener Alguna intención De voto Hacia la población Es decir Quizás manipular Con alguna u otra información Decir la información Que es O reservar su información Para que pueda generar Quizás una matriz De opinión Totalmente diferente Pues Por supuesto Yo creo que Toda la gente Que está aquí Los invitados Podrían confirmarlo O sea Por ejemplo El señor Tezanos Utiliza de forma Fraudelenta Sus encuestas Para condicionar La opinión pública Lo hemos visto Y además Los medios de comunicación Que han recibido 400 millones de euros Recientemente Al otros 400 millones de euros Pues Son el nuevo caciquismo Del siglo XXI Condicionan La opinión pública Día sí Día también Y todas van En una dirección De hecho Si le preguntamos A la mayoría A muchísima gente Que pasa por la calle Que es lo que es la amnistía Pues Seguramente Que no sabrán Ni que es lo que es la amnistía Y si nos vamos A edades más pequeñas Entre 20 o 18 Y 30 años Pues le tiene que sonar A chino Desgraciadamente Los medios de comunicación No hacen Esa función social Tan importante Que tienen que hacer Que es Informar Por supuesto Con su línea editorial Pero no inventándose Ni manipulando La información Allí Así es Jesús Bueno En este Fueron algunos de los comentarios Que más nos hicieron llegar Referente a todos los temas Que habéis tocado en el programa En principio Yo creo que Para tomar una opinión O para que nuestra audiencia Esté totalmente Acertada Con los temas políticos Que en algunas casas De información No se emiten O no se hablan Con total claridad Para eso le hago la invitación Para que no se pierda El mundo rojo Con Jesús Ángel Rojo Pues muchísimas gracias Nayin Por traernos Las opiniones De todos Nuestros telespectadores Que como siempre digo Este programa Ustedes Son el oxígeno Que hace posible Este programa Pero como son el oxígeno Que hace posible Este programa Yo quiero que ese oxígeno Este libre De colesterol Y le voy a hacer Una recomendación Divecol forte El principal riesgo De tener alto El colesterol Son las enfermedades Cardiovesculares Ya que hay ciertos factores Que aumentan El riesgo De padecerla Algunos no son modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Pero en otros Si podemos actuar Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida Saludable Y realizamos ejercicio físico Pues todos los días Divecol forte De mundo natural Es un complemento alimenticio Que incorpora La coenzima Q10 El extracto de cardomariano Así como La levadura de arroz rojo Y también Citoesteroles vegetales Concentrados Que contribuyen A mantener niveles normales De colesterol sanguíneo Divecol forte De mundo natural De venta En parafarmacias Tiendas especializadas O llamando al 914460000 O en Parafarmaciamundonatural.es Amigos Divecol forte Y estarán ustedes De fuerte Como Nuestro querido Luis Magana Que sí Evidentemente Que lo toma todos los días Y no tiene problema de salud Nada más salir Antes de salir a correr Lo toma todos los días Sin duda alguna Don Luis Magana Un placer Tenerle aquí En el mundo del rojo Doña Alicia Rubio Un placer Como siempre Tenerla Y también a usted Señor Requena Encantado Por cierto Tiene usted una misión Encontrar el informe Del letrado mayor Del congreso Con la firma Con la firma digital De él Y te lo hago llegar Si me lo trae Lo damos aquí en exclusiva Y si no lo encuentra Pues también lo damos en exclusiva Amigos Nos despedimos De todos ustedes Recordándoles Que sean ustedes buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Y recuerden Que a veces Decir la verdad Es muy peligroso Y aquí Estamos comprometidos Con la verdad Hasta mañana Amigos Gracias por ver el video